Uy, chicos, hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo, voy a buscar a Albert porque vamos a hacer el famoso vídeo de 73 preguntas, hay que hacerlo del tirón, entonces es posible que nos trabemos más de una vez y además el edificio está nuevo, pero aún así tenéis que darle mucho amor al vídeo, darle a like y compartirlo por vuestras redes sociales, así que vamos a ello, voy a ver por qué me han dicho que es por aquí, ay, mírale, aquí está, hola, te puedo hacer unas preguntas, bueno, pues era esto el vídeo de la 73 preguntas de Rol de la Red, bueno, pues es esto, hay que hacerlo bien a la primera porque no voy a ver, ok, venga, vamos, ¿por qué huy a Albert? Pues me puse huy a Albert porque mucha gente me decía que lo de huy, lo digo mucho, y quise mantener mi nombre y dije pues huy a Albert, súper original. Guau, qué edificio más bonito, ¿no? Sí, mi casa, mi eléctrico, que tenga a ver, super. ¿Estás contento con tus compañeros de piso? Sí, la verdad es que sí, muchísimo, muchísimo. ¿Y con el piso? Pues la verdad es que me encanta, es como si fuese mi casa de toda la vida. ¿Y no te gustaría irte a vivir solo? Sí, no he pensado muchas veces, eh, pero, bueno, de momento, como estoy bien aquí con ellos, pues me quedo aquí. ¿Y no echas de menos a tu familia? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Y Valencia? Vale, no tanto, eso sí, en la verdad, en la verdad, en la verdad, valenciano, sí. Vamos a entrar. A ver, me voy a enseñar mi casita. Está ahí todo desastre. Guau, pedazo de salón, ¿no? ¿Has visto? Aquí es que te bailas, ¿no? Sí, mira, aquí monto yo mis historiografías, preparo mis clases y todo eso. Bueno, ¿y qué tienes por aquí para mostrarnos? Pues tengo un micrófono de SingStar, que me encanta. ¿Se te da bien cantar? Se me da fatal, muy mal cantar, pero me gusta mucho. ¿Y qué es lo que mejor se te da? Pues tirarme aquí horas y horas editando y ya está, es lo que mejor se me da. ¿Y estos trofeos? Estos trofeos son de mi grupo de competición y los tengo aquí de recuerdo de todos los premios que hemos ganado. ¿Y no podrías bailarnos un poco? No. ¿En serio? ¿En serio? Eres un poco borde, ¿no? ¿Qué va? Eso dicen mis compañeros de piso, pero es que ellos están un poco locos. ¿Quién es el más loco de la casa? Mira, pues este de aquí. Ese. Bueno, vale, ¿y el madridon? Él también. Bueno, ¿y Pablo qué es entonces? Pablo, mira, va y se va limpiando, qué majo. Pablo es el mejor, es el favorito de todos. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Lo que más me gusta, todo. O sea, me gusta su cara de yonki y de bueno al mismo tiempo. ¿Y lo que menos? Que fuma. Lo odio muchísimo. ¿No te gusta nada el tabaco, entonces? Odio a la gente que fuma, tabaco, porros, lo que sea. ¿No te gusta nada? Vamos, que tú todo lo que sea fiesta no, ¿no? A ver, si es fiesta en casa, en plan rollo así, juegos y todo eso, sí. Fiesta de chunta, chunta, no. ¿Pero y discotecas? Discotecas no. O sea, yo aquí en casita, juegos de mesa y todo eso. Madre mía, ¿cuántos libros son todos tuyos? ¿Has visto? Sí, y tengo un montón más aún escondidos, pero bueno, sí, son míos. ¿Y te los has leído? No. Os iba a decir justamente que me he leído solo dos o tres. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es este aquí, la de los juegos del hambre. ¿Pero tú no eres fan de Harry Potter? Fan no, friki de Harry Potter. ¿Y tienes cosas frikis para mostrarnos? Sí, un montón. Mirad, aquí tengo una sección de Harry Potter y debajo en la cama tengo pues otras más cosas escondidas. ¿Cuál es tu adquisición favorita? De Harry Potter, pues las varitas de animales fantásticos o quizás el sombrero seleccionador, que mola mucho. Bueno, veo por aquí que también te gusta Disney. Sí, me gusta mucho Disney y me encanta, es mi favorita. ¿Te gustó la nueva película? Me encantó muchísimo, o sea, muy fan. Veo que tienes la habitación muy recogida, ¿no? Bueno, pues hoy justamente no mucho, pero de normal sí, porque viene Elvira a limpiarme la casita. ¿Qué tienes para mostrarnos? Pues tengo, mira, aquí un montón de ropa, aquí unos bañadores, aquí un trofeo de la Tubecon que gané. Ah, y mirad, aquí tengo dólares de cuando viajé a Nueva York. ¿Y con quién viajaste? Ay, con Rafa. ¿Y te gustó? Muchísimo, se convirtió en una de mis ciudades favoritas, aunque siempre mi favorita será París. Ay, ¿y estas quiénes son? Ay, son mía y Vega, son mis dos sobrinas, qué gordis. ¿Y no te gustaría tener hijos? Sí, me encantaría, muchísimo. ¿Estás enamorado? Sí, yo siempre estoy enamorado, ¿eh? ¿Qué es lo que buscas en una relación? ¿En una relación? Pues saben que me haga reír y que me cuide muchísimo. Entonces, ¿al Eric is real? ¿Al Eric? No, no es real. Entonces, ¿por qué todas las niñas creen que sí? Pues yo creo que es porque como Pablo y Rafa están juntos, pues asocian que Eric y yo, pues también tenemos que estar juntos, imagino. Entonces, Canbert es real. ¿Canbert? Eh... Eric, mira, está aquí Eric. ¿Qué es lo que más te gusta de Eric? Eric, pues es muy rubia, que nos hace reír muchísimo. ¿Y lo que menos? Pues que ha tardado seis meses en reconocer que no es un príncipe. Vete. Oye, ¿has decorado tu la habitación? A ver, sí, pero en compañía. Con Camilo, que me ayudo. ¿Y dónde grabas exactamente? Mira, grabo aquí. Grababa aquí antes. Lo único que ahora me enciendo el foco este y voy a grabar aquí porque a la gente le ha gustado más. Antes he visto que tienes un tatuaje. ¿Cuántos tienes? Pues tengo cinco tatuajes. ¿Cuál es tu favorito? No puedo elegir porque este, por ejemplo, es muy pequeño y me encanta, pero sí que puedo decir que este es el que menos me gusta. ¿Y no te gustaría hacerte alguno más? Sí. Y en los brazos. En plan otro aquí, pequeñito, así sutiles. Vale, voy a hacerte tres preguntas para que contestes muy rápido. Hostia, venga. Libro del momento. Libro del momento. La magia de ser Sofía. Prenda. Prenda. Esta de aquí de caótico, esta sudadera que no me la quito para nada. Vale, ¿y canción? Pues cualquiera de la... La leo. Cualquiera de Lana del Rey, que me encanta. Y eso, cualquiera del disco nuevo este que estás sacando. ¿Y esta la placa? La placa es de los 100.000. ¿Cuál es tu vídeo favorito? Mi vídeo favorito de mi canal, imagino, pues el de Abby Power de Mira que Youtuber baila. ¿Y cuál es tu vídeo más visto? El de Chony, la parrilla de Chony, que tiene casi 5 millones de visualizaciones. ¿Aspiras llegar al millón? No, o sea, yo, mi aspiración cuando empecé a Youtube era que a la gente le gustase lo que yo hacía, y así o sí, ya estoy contento. Eh... ¿Tu aspiración fuera de Youtube? Escribir un libro. ¿Y alguna vez has escrito algo? Sí, cuando iba al cole, en el concurso literario, dos años gané, y sí, he escrito cositas. ¿Y por qué no te pones con ello ahora? Pues la verdad es que me estoy poniendo a ello. Así que, muy pronto igual, qué sé, se saben cositas. ¿De qué trata? Ciencia ficción. Vamos para allá. ¡Wow! ¿Y esto de aquí? Mira, esto de aquí es de cuando fui imagen de Cool Way, o sea, de una marca de zapatillas, y aquí ya súper niño, esto hace ya como 7 años casi. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues en mi tiempo libre, pues, teniendo en cuenta que no tengo mucho, pues, imagino que hubiera una peli. ¿Cuál es tu película favorita? Pues mira, aquí tengo estas dos, que es Abraham Gatsby y Amelie. Yo diré que son una de estas dos. No puedo elegir. O cualquiera de Harry Potter. ¿Y no lees revistas? Revistas no. Lo único que me gusta de las revistas es el horóscopo. ¿Qué horóscopo eres? Gémenis. ¿Y crees en ello? Mucho. Muchísimo. Me encanta. ¿Qué haces? Pues ahora voy a enseñarles, mirad, todos los juegos que tengo, de mesa, el lobo, aquí, el este, todo, un montón de juegos de mesa. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es este, el Dixie, que si no lo conocéis tenéis que conocerlo porque es que me meo de la risa y me encanta, me encanta, me encanta. Entre tú y yo, ¿no me contarías algún secreto? ¿Aún secreto? Sí. A ver, ah. No, porque yo creo que la gente que me conoce sabe que yo no tengo secretos. ¿Por qué nunca hablas de tu sexualidad? Te imaginas que yo hablase de eso, o sea, es un tema que no me parece que sea importante para hablar. ¿Qué es lo que menos te gusta de la gente? Lo que menos me gusta es que no tengan personalidad, es que te juro que lo odio. Entonces, ¿tú te consideras que tienes mucha personalidad? A ver, no es que considere que tenga mucha personalidad, pero sé que si no quiero hacer algo me da igual lo que me digan que no lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que te apetece hacer ahora? Pues ahora me apetece descansar. Pero, a ver, ¿qué es lo que realmente vas a hacer? Pues lo que voy a hacer es editar. Así que, nos vemos. Oh, bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Ay, que la cámara es mía. Adiós. Adiós. Adiós.